ya estamos aquí en el canal Pichang Tajamar el año pasado en 2021 había sido en Puerto Juárez y creo que tal cual se llama igual canal Pichang Puerto Juárez solo que en esta ocasión lo movieron aquí al Tajamar al malecón de hecho este año me propuse que voy a grabar los tres días y lo más probable es que todos lo estén viendo juntos en este vídeo pero todo este vídeo va a ser ya de los tres días porque el año pasado solo pude asistir a uno que creo que solo fueron dos también estoy haciendo fotos así que durante el vídeo van a estar viendo fotos van a estar viendo otras cosas ahorita también voy a grabar un poco para instagram para historias así que si no nos sigues en instagram ahí nos vas a encontrar con contenido de lo que estamos grabando o sea ahí vas a ver primero todo antes que todos los demás nos vemos esta gran celebración de tres días seguidos no uno ni dos tres nos vamos a lamentar a partir del día de hoy para recordar a nuestras difuntas y a nuestros difuntos algo que veo muy curioso es que hoy mucha gente o sea aparte de venir de catrina o catrín mucha gente está viniendo en cosplay que es algo muy curioso porque cuando yo vine con la idea de grabar este vídeo pues realmente no lo venía con esa idea de blog tipo convención pero este vídeo va a ser parecido a esos la cantidad de gente que viene ahorita ya estamos en el segundo día pero aunque yo acabo de llegar y es más temprano porque según quería grabar más al parecer la nube no me va a dejar ojalá sólo sea una nube y no llueva porque si tenía hoy en ese segundo día tenía planeado hacer más cosas pero si llueve pues ya no voy a poder hacer casi nada justo justo agarro la lluvia sólo me dio tiempo de hacer un par de fotos con el teléfono que es lo que vieron ahorita antes de ese fragmento y ya fue lo único que me dio tiempo de hacer y y o y y e y y y y y y y esto es algo que quería enseñar que está muy cool como dejaron los botes de basura la neta está muy muy bonito